Ya me cansé de buscarte Pregunto, a quien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes feliz El 12 y 24, nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes, su voz no pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias Berta, nunca las podré olvidar Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, a quien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes feliz El 12 y 24, nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes, su voz no pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias Berta, nunca las podré olvidar Para que lo bailen, a pasito cansado Allá, vaca, allá, vaca Y ese movimiento de cadera negra Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono, nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, a quien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes feliz El 12 y 24, nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes, su voz no pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias Berta, nunca las podré olvidar Para la bella Daniela Movimientos de cadera mami Sabrosito, sabrosito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!